A que echaba de menos esta terraza, estas candelas, esta comida, estas carnes, estos pescaditos, estos desayunos y meriendas, aquí en la Plaza Alta, pues claro, porque el vagón había cogido vacaciones, pero desde el martes 17 estamos abiertos otra vez. O sea, que hemos vuelto, que estamos ya para todos vosotros, aquí en la Plaza Alta, en un sitio increíble, porque es, claro, en la plaza de nuestro pueblo, el sitio por excelencia de los ajedcireños, aquí. Fijarse qué terraza más calentita y lo bien que se come. Recuerda, el vagón aquí en la Plaza Alta ha vuelto a abrir sus puertas, porque ya hemos regresado de vacaciones. Desde el martes 17, a tu disposición. Desayuno, mediodía, comida, merienda y cena. El vagón en la Plaza Alta, Algeciras.